Nosotras, las periodistas nicaragüenses, le exigimos a la dictadura Ortega Murillo la liberación inmediata de nuestra colega Lucía Pineda Ubao, secuestrada el pasado 21 de diciembre del año 2018, cuando se encontraba trabajando en las instalaciones de 100% Noticias. Lucía Pineda Ubao y Miguel Mora representan la criminalización del periodismo en Nicaragua, que evidencia el autoritarismo de un régimen que coarta la libertad de expresión mediante la cárcel, la represión y el exilio del periodismo crítico. Lucía Pineda ha sido acusada por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, cuando lo único que ha hecho es informar sobre las protestas ciudadanas bajo un contexto de represión policial y parapolicial desde el 18 de abril de 2018. En la cárcel, Lucía Pineda sufre enfermedades que requieren de tratamiento médico especializado y su correspondiente medicación. Pese a estas circunstancias, no se ha logrado que las autoridades permitan, se den la atención médica que ella requiere. Lucía Pineda Ubao es la única mujer periodista presa en el hemisferio occidental por ejercer su derecho a la libertad de prensa e informar de manera crítica e independiente. Por eso, nosotras, aquí y en toda la bolita del mundo, exigimos su libertad.